La fazenda los invita a disfrutar a continuación de un desayuno nutritivo y saludable preparado con nuestra salchicha premium. Primero, cortamos nuestras salchichas la fazenda en rodajas. Segundo, en un sartén caliente salteamos las salchichas premium la fazenda. Tercero, llevamos los huevos a una taza y batimos por unos segundos. Cuarto, en un sartén a fuego medio preparamos los huevos haciendo una tortilla uniforme y agregando un poco de sal a la preparación. Quinto, colocamos sobre la tortilla las salchichas premium la fazenda. Finalizamos llevando la tortilla a un plato y acompañamos de queso tipo sabana y tajadas de pan francés. Receta para 4 personas Ingredientes 4 unidades de salchicha premium la fazenda 8 huevos 8 tajadas de pan francés 4 lonjas de queso tipo sabana Sal y pimienta al gusto Sal y pimienta al gusto 4 sans and rilla 8 huevos 8 huevos 8 huevos 14 huevos CC por Antarctica Films Argentina